Ya tenemos en Rust el nuevo cargo y el nuevo puerto. Los cambios en el elemento del cargo hacen que sea muchísimo más fácil acceder al cargo ya sea para hacer counter o hacer el propio evento, y también es una manera excelente de grubear un par de kits y marcharte rápidamente. Así que si has tenido la suerte de que el cargo no ha pasado por encima de tu base, quédate en el vídeo y te explicaré tips y trucos para este nuevo monumento y para aprovecharte del cargo lo máximo posible. Comenzamos con información básica sobre el cargo. El cargo tarda en spawnear entre 2 y 4 días del juego. El cargo circula en sentido contrario a las agujas del reloj, y solo hace una parada en un puerto, es decir, si ha hecho la parada de 8 minutos en un puerto, no parará en el otro. En el cargo spawnean 3 cajas como estas, que dan el loot más importante, tiene un temporizador de 15 minutos y van spawneando de una en una. Cuando spawnean, el cargo hará sonar la bocina y el loot que haya por el cargo de cajas y cajas militares también va a hacer respawn. Pasamos a hablar ahora ya de los cambios en el puerto. Como sabéis tenemos dos tipos de puerto, el pequeño y el grande, y el cargo puede hacer una parada en cualquiera de ellos. Como podéis ver en la parte izquierda, el puerto antiguo sigue siendo bastante parecido. Únicamente han cambiado la entrada del metro, pero la recicladora sigue en el mismo sitio, refinería en el mismo sitio, puzzle en el mismo sitio, lo único nuevo es la estructura de la derecha. Y como podéis ver, es aquí ahora donde spawnean los Tugboat. Estamos ahora en lo que sería el puerto pequeño, que sería este de aquí, este sería el puerto grande, y voy a enseñaros un par de tips generales y luego ya pasamos a alguno específico para puerto grande y puerto pequeño. En los puertos podemos encontrar estas grúas. Todas son escalables. Bueno, aquí hay una física invisible. Por ahí se puede subir. Y como podéis ver tiene un mini balcón con el que podéis apuntar. Y si luego cambiamos por aquí, podemos subir hasta la parte de arriba, para tener un ángulo de visión más completo. Os la jugáis un poco porque si hay un tío que os haya visto, pues os revienta. Pero si no os han visto subidos aquí arriba, podéis matar muy fácilmente a cualquiera que esté por ahí escondido. Si os vais a subir al cargo, lo mejor es subirse antes de que pase por el puerto, ya que aquí va a ser donde más gente va a intentar subirse. Y si os podéis subir y subiros a la parte de arriba, el camarote del capitán, vais a estar más seguros que peleando aquí abajo para poder entrar. Como ves, ya cuando acercas un poco ya te disparan los bots y lo ideal sería que os subáis a la parte de atrás y no matéis a ningún bot de los que hay aquí o la parte de abajo, ya que nos van a servir para matar a gente tiesa que venga a robarnos el cargo y también para matar a algún tío que entre con poca vida. Mientras el puente está así, lo podéis aprovechar para saltar, ya que veis que la distancia es muy pequeña. Y si no hay bots, podéis aprovechar de hacer así y ya os pasáis aquí dentro. También podéis aprovechar las vigas del puente y subiros por aquí para entrar por una parte más alta o sorprender a algún enemigo que esté campeando una puerta exactamente. Como veis desde aquí puedo saltar aquí y ya me iría el camarote del capitán que yo creo que es la zona más interesante para holdear. Si tu objetivo no es hacerte el cargo y simplemente sacar un kit o sacar algo de loot, puedes venir por aquí, vienes nadando con un kit de buceo y una de B, te metes por aquí, matas a un tío, te tiras al agua y te vas. Si eres rápido probablemente no les dé tiempo a matarte. Una vez que el puente ya se haya vuelto a mover, podemos venir por aquí y saltar hacia la barca. Nos ponemos por aquí más o menos y os preparáis para spamear la E y sentaros rápidamente. Ahí está. Y entráis por la parte de atrás. También os recuerdo que en el cargo se pueden poner escaleras, así que si queréis podéis subir por aquí. Aunque estéis en el puerto, deja colocarlas, ¿vale? Otra forma también muy sencilla de entrar es utilizando las grúas, ya que van cargando containers dentro del cargo. Como veis aquí está cargando uno y simplemente, a ver, es muy fácil de ubicar, ya veis que está marcado el suelo. Venís, lo abrís con la E y os metéis dentro y os esperáis a que suban. Una vez que os hayan subido, como veis os deja en sitio random de por aquí. Como veis el container lo deja en cualquier sitio, ¿vale? Lo puedo dejar ahí, lo puedo dejar aquí, lo puedo dejar aquí. Yo os recomiendo de que si os quedáis aquí dentro y realmente queréis hacer el cargo, esperar a que se vaya de aquí y ya salís una vez que haya acabado. Si queréis hacer pvp, pues según os deje, os bajáis. Mucho ojo porque alguno de estos containers tiene barriles radioactivos. A ver si encontramos alguno por aquí, no es el caso. Pero bueno, si hay esos barriles radioactivos, no os metáis knackets, meteros con un poquito de ropa de tela, porque si no os va a dar radiación. En el puerto grande, que es este de aquí, como podéis ver, tenemos una tirolina que nos deja prácticamente en la parte delante del cargo. Nos deja por aquí, pasamos por aquí y saltamos adentro. También podéis utilizar la grúa que hay justo detrás, vais por aquí, como veis tiene una escalera para bajar, que nos hace daño por caída y saltáis de aquí adentro del cargo. También se puede utilizar como puente para cruzar de un lado a otro, como podéis ver. Ya os digo, mi recomendación es que campeéis esta zona de aquí. Yo estoy pensando en un grupo de dos o tres personas. Si sois una Zerg con veintipico tíos, pues bueno, entonces igual sí que podéis defender todas las zonas del cargo. Pero si vais a jugar en un grupo pequeño, yo recomiendo campear esto de aquí arriba y aguantar. Otro spot también muy interesante lo encontramos en el puerto pequeño, que sería, como os he dicho, este de aquí. Nos venimos en esta grúa, que es la que está justo aquí al lado del puente. Nos venimos por aquí, subimos por arriba, pasamos por aquí arriba y vamos a subir hasta arriba del todo casi. Cuando estéis más o menos arriba del todo, vamos a saltar hacia el container de ahí abajo. Os vais a hacer un poquito de daño de caída. Después saltamos aquí y tenemos un ángulo muy bueno para poder cubrir toda esta zona de aquí. Sé que en el vídeo no han mencionado mucho estas zonas intermedias que tenemos por aquí, ya que no las veo muy útiles para lo que viene siendo hacer counter al cargo. Si lo que realmente quieres es hacerte el cargo y quieres ogrubear algún kit, te pillas un ADB y te pones en cualquiera de estos arbustos, mismamente aquí. Y te quedas aquí esperando a ver si pasa alguien, lo matas y te tiras al agua, que seguro que no te encuentran. Y ya que estamos aquí en el puerto grande, como veis, estáis obligados a pasar por aquí, si queréis llegar al otro lado. Pero hay un pequeño truquito. Nos venimos a esta parte de la derecha y tenemos un pasillo. Como podéis ver, saltáis en la barandilla y pasamos por aquí. No es muy complicado y tampoco pasa nada si os caéis, que por ahí se puede subir. Os venís por aquí y os podéis subir en este barquito de aquí que está medio hundido y os subís por aquí. No busquéis escaleras porque hay unas ahí que están un poco lejos y otras que están al otro lado de ahí. Lo más seguro es subir por ahí y aquí ya te puedes cubrir y pasar por aquí. Donde realmente hay peligro de que te gruben todo el kit un tío seco una oca es en el puerto pequeño, que como podéis ver, la zona de arbustos es muchísimo más amplia. Hay un montón de plantas, esquinas, recovecos y aquí estoy seguro de que como os veis por aquí muchas vueltas y demás vais a acabar sin arma. Ya veis que por aquí lo mismo. Otra zona gigante que te obliga a pasar por pasillos enanos y demás. Bueno, por aquí no se puede subir. Mira, aquí hay un minipick para esperar. Pero eso, no os recomiendo mucho si vais con buena equipación poneros a andar por aquí. Únicamente si vais a ir con una DB como locos o con una pistola semi o equipación mala. Y pues bueno gente, hasta aquí el vídeo de hoy. Aprovecho para recordaros que tengo un servidor de RAST, WIP al mapa a la semana y las recetas al mes. Es un servidor por dos y de máximo tres por equipo. Hace poco le metimos unos plugins para que podáis tener radio en los 2W y en los helicópteros, coches, etc. Y también podéis escuchar emisoras de la vida real, por ejemplo hemos metido la COPE, los 40, cadenas Air, etc. Si te apetece probarlo te dejo un link en la descripción de este vídeo. Nos vemos en próximos vídeos.